en un espacio virtual donde ustedes pueden tener una segunda vida ahí esta es la web 3 empezó ya en el 2005 y se calcula que para el 2010 va a ser el 100% de la web porque la web 2 va a terminar en el 2010 y después nada más va a haber web 3 se van a quedar en la web 1 que ya es obsoleta o van a dar el salto a la web 2 para después seguir en la web 3 si les queda eso claro ahí es donde está el desarrollo ahí es donde está la globalización ahí es donde está el aprovechamiento y la posibilidad de que República Dominicana sea una potencia mundial ¿les queda claro? no hay duda las universidades y todas las instituciones debemos defender a lo que se le llama el recurso educacional abierto son las siglas en inglés Open Education Resource recursos educacionales abiertos ya el copywriting se calcula que en unos cuantos años va a ser obsoleto porque cada vez hay más recursos abiertos cada vez la gente se dio cuenta que ¿para qué quiero tener un libro y ganar mucho dinero si el mundo es inseguro? mejor voy a comunicar las ideas y que todo el mundo las aproveche y que todo el mundo crezca y se desarrolle la tendencia de todas las organizaciones es hacer abiertas con recursos educacionales abiertos que resuelvan el problema legal que definan políticas que manejen un entorno cultural, social y académico tecnológico y de negocios señores, la parte económica tiene que ser resuelta no podemos seguir con justificaciones de pobreza tenemos que dar el recurso abierto para que la gente tenga alternativas de solución no puede ser que siga habiendo en República Dominicana acaparadores que le compran barato a las personas que cosechan en India ya manejan una computadora como esta y se meten al internet y ven los mercados de futuro y de presente que hay de los productos que generan y cuando van a sembrar se ven a qué precio está en el futuro lo que van a sembrar para ver si les conviene eso o otra cosa ya lo estamos haciendo aquí ¿cuándo lo vamos a empezar a hacer? ¿quién es el primero de ustedes que va a ir con ellos y les va a decir yo te vendo el sistema o yo te lo regalo o dame un 1% de lo que te ahorras de lo que te compraba porque te lo compran a peso y en el mercado lo están vendiendo a 3 pesos ¿por qué no lo vendes tú a 2.50 en el mercado? o a 3 pesos y entonces rompemos el ciclo de qué? de la pobreza pero quien habla de eso habla de todas las posibilidades que hay este es un ejemplo de lo que ya se está haciendo a nivel mundial en África no tienen dinero ¿qué están haciendo? agarran los cursos de los 4.000 cursos que hay en la web de las principales universidades del mundo de las 150 más importantes y crearon un campus virtual y las universidades africanas y del medio oriente que no tienen dinero para ello a través de la UNESCO que está manejando el proyecto ya tienen acceso a una universidad a una universidad en línea que va a generar los títulos y en República Dominicana ¿cómo vamos a empezar? vamos a dejar que nos rebase África cuidado eh y no me van a decir que República Dominicana no tiene mucha mayor cobertura de internet que África no hay duda de eso la cobertura de República Dominicana de internet era del 7-8% pero eso es muy engañoso porque es un 7-8% si se toma nada más de la gente que tiene la disponibilidad directa pero ustedes son un pueblo muy compartido y a lo mejor esa computadora la usan varias gentes y a lo mejor ese 7% ya llega al 30% ustedes vayan a los cibercafés están llenos ¿cuántas gentes diferentes usan cada computadora de las que están ahí? ¿les queda eso claro? hay acceso depende de que ustedes quieran usar ese acceso y aquí ya son cosas donde se dice que empezamos desde que éramos nómadas hasta que generamos un territorio hasta que empezamos a tener bienes y que ahora el espacio es el conocimiento señores los terratenientes los que tienen tierras los que tienen ya no van a ser los ricos del futuro los ricos del futuro son los que van a tener el conocimiento de que es lo que sube y que es lo que baja porque cada vez más en Estados Unidos para que se den idea más del 80% de los coches se venden en arrendamiento la gente no quiere ser dueña del coche lo renta porque a los 2-3 años ¿qué hace? lo cambian y en lugar de tener que venderlo pues no es de él nada más lo rentó por 3 años ¿les queda eso claro o no? y así está pasando con todos los días ¿hoy cuándo va a llegar a la república? no sé en 5 años en 10 años no lo sé pero es la tendencia cada vez la tendencia es más a la capacidad de conocimientos que tengamos que a la capacidad de bienes ¿está eso claro o no? bueno pues hasta aquí vamos bien yo lo único que les pediría ya para no aburrirlos y dejarlos que me hagan preguntas o que se vayan a descansar porque ya es hora es que vean la dinámica de la ciudad inteligente una ciudad inteligente es aquella que se puede manejar con una democracia en tiempo real una democracia en tiempo real no es aquella que cada 4 años elige un presidente señores eso no es una democracia en tiempo real eso es una democracia con una tortura de 4 años porque a lo mejor en el momento en que elegí era el mejor o el menos malo pero luego me toca aguantarlo ¿cuánto tiempo? 4 años y cuidado si es un diputado porque entonces se realige toda la vida ¿o no? ok entonces fíjense la democracia en tiempo real es aquella que hace una evaluación en tiempo real para que todos los días tengamos evaluación de nuestros políticos y de nuestros funcionarios y entonces toma decisiones y en esas decisiones se expresa como sociedad y como sociedad molecular define visiones emergentes de cambio del político o de cambio de políticas y entonces genera conexiones y se organiza y entonces vuelve como democracia en tiempo real a hacer evaluación pero no estamos hablando fíjense en ningún momento de qué de leyes ¿qué pasa si ahorita empieza un incendio aquí? ¿a poco les voy a decir momento vamos a crear una ley y a ver quién sale primero no verdad vamos a salir lo más rápido posible hay dos puertas por favor las mujeres primero a lo mejor vamos a hacer una ley fíjense bien en el tiempo real ¿qué es? es ahorita la política ya no sirve ¿por qué? porque no es en tiempo real la tendencia es que la política llegue a ser una democracia en tiempo real hacia ahí va la dinámica de una sociedad inteligente señores ustedes lo están haciendo ya en República Dominicana ¿cuál es el nivel de informalidad de República Dominicana? ¿50%? ¿60%? ¿por qué la gente es informal? ¿por qué no paga sus impuestos? ¿por qué es deshonesta? ¿o porque si los paga a lo mejor ya no le alcanza para lo que gana? ¿o porque a lo mejor es tan burocrático que para crear una empresa aquí ¿cuánto tiempo me tardo? ¿quién me dice cuánto me tardo entre República Dominicana si creo que quiero crear una empresa? ¿cuánto? un par de meses un par de meses en Estados Unidos sabes en cuánto tiempo la creas en 24 horas en internet sin salir de tu casa cuidado eso me está diciendo que qué que tengo un desfase y cuando tengo un desfase de ese tipo lo único que me está haciendo es que los empresarios ¿qué les genero? problemas y entonces ahora sí viene la solución de lo que nos preguntaba la compañera salgo como profesional y no tengo trabajo señores ninguno de los que están entrando a las universidades o la gran mayoría van a tener trabajo tienen que qué generarse su propio trabajo tenemos que empezar en las universidades a enseñarles a los muchachos que el futuro es de las mini empresas de los autoempresarios ya lo está haciendo el pueblo dominicano tienen el 50 o 60% de informalidad como no hay trabajo ¿qué hacen? empiezan a darse trabajo ellos ah pero como se tardan dos meses para dar de alta a la empresa y además les cobran impuestos pues ya ni pagan los impuestos pero señores la informalidad es a nivel mundial en Estados Unidos hay una informalidad del 20 o 30% porque la gente cuando empieza a ver que los impuestos no se usan para lo que se debe empiezan a dejar de qué de pagar o cuando ven que los impuestos son para los clase media pero para los ricos 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 no porque ellos tienen acceso a los políticos y se los perdonan ¿si les queda claro? la sociedad no es tonta y la sociedad reacciona pero lo que ustedes tienen que ver es que no pueden vivir como país con un 17% de desempleo porque eso es una bomba de tiempo si no fuera por la informalidad ¿qué creen que habría pasado aquí? la inseguridad que tienen sería muchísimo ¿qué? muchísimo mayor la solución a la inseguridad no es más policías ¿eh? la solución a la inseguridad es que generemos en la gente la capacidad ¿de qué? de aprovechar oportunidades hace un año que estuve yo aquí les mencionaba que había cuartos de 5x5 para hacer bacterias y que generan 500 mil dólares al mes de producción 15 millones de pesos de ustedes 15 millones en un cuarto de 5x5 de bacterias y ahora las bacterias se usan en lugar de pesticidas para plantas de tratamiento de aguas para manejo para enriquecimiento de gasolina para la salud ¿cuándo van a empezar ustedes a poner fábricas de bacterias fábricas de DNA? oye ya es conocido